Hola muchachos, bienvenidos a la Hola muchachos, bienvenidos a un video más que estamos subiendo aquí al canal y bueno, pues el día de hoy tenemos una sorpresa, ya que pues han estado algunos días que no hemos estado subiendo videos, ¿verdad Yee? Así es, Míramo, pues tenemos aquí algo para compensarles por no haber subido el video y pues, ¿qué es Míramo? ¿Puedes decir? Bueno, pues tenemos una entrevista con Jairo Torres que estuvo aquí en el concierto, aquí en nuestra iglesia, estamos aquí en el concierto aquí fue, estuvo Jairo tocando y cantando en vivo, así que pues esperemos que lo disfruten y pues ya para finalizar, para dejarlos con Jairo, créanme que fue de gran bendición conocernos, convivir con él y pues, aprender poquito más de él y pues claro, obviamente que escuchar su música y pues los dejamos con él muchachos, Dios les bendiga Hola chavos, soy Gabo y bueno, pues estamos aquí con Jairo Torres y bueno Jairo, la pregunta de hoy es de que, tú sabes que muchos jóvenes a veces vienen a la iglesia y cometen un pecado se desaniman, ¿qué les puedes decir para motivarlos a que puedan salir adelante, para que sigan veniendo a la iglesia y no se desanimen? Mira, en el salmo 8, la iglesia dice que en el pobre en el fondo la fortaleza, la del poder para caer a Satanás, para caer en el medio, para caer en las mentiras de condenación, de inferioridad, de bajoestima, de temor, de orgullo, cualquier cosa mi consejo para los chavos en este día es de que amen a Jesús con todo su corazón Él los ama, Él tiene planes increíbles, de hecho la fortaleza dice que tenemos abogado Jesús es tu abogado, Jesús ya pagó el precio con tus pecados y checa esto, por los pecados que cometiste ayer, por los pecados que cometas hoy, por los pecados que cometas en el futuro ya Jesús fue a la cruz para perdonar todo eso ahora no quiere decir esto, de que vivas en libertad te cambiamos, ah, pues correcto, como voy a subir, perdonó todos mis pecados pues yo a... Acá se acreditó Sí, claro que no, el mismo Pablo dijo, perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios sobreabunde de ninguna manera Pablo, igual que todos los días que salimos a vivir en la lucha, tienes que ganar al día Sí, de hecho, lo que le damos el ejemplo al joven dice, acuérdate de tu creador los días de tu juventud, ahorita que cuando hay energía, cuando hay pasión cuando hay una jornada, que lo que sea, pero el joven se levanta y llora a darle ¿Quiénes son los que han adquirido los mejores logros y los campeonatos en el deporte y en la música? a los jóvenes, sí, a los jóvenes, pues anímense, le echen de ganas en su vida diaria ponen la cruz de Jesús, eso significa que vivan viendo a Jesús en persona donde quiera que estén a donde vayan, lo que vayan en la publicadora, lo que vayan en revistas, lo que sea imagínense, a Jesús, eso es llevar la cruz ¿Y qué haría Jesús? ¿Haría eso? ¿Hablaría de esa manera? ¿Escucharía? ¿Escucharía de esa manera? Entonces eso es muy importante, claro Bueno, pues a continuación los dejo con JJ, pues sigan viendo el canal Y bueno, chavos, nos entrenamos aquí con Jairo Paul, es un verdadero placer en este Jairo El contrario Pues yo te voy a hacer una pregunta así bien de lo mío, ¿no? A mí me encanta la música y pues yo te quería decir ¿Qué le dices a los chavos que tienen un talento? ¿Qué hacer con ese talento? ¿Cómo manejarlo? Bueno, en primer lugar, la Biblia nos dice que nuestros talentos, nuestros dones los crezcamos a Dios como una ofrenda para ellos Acuérdate que tu talento sea, en primer lugar, que honre a Jesús Honre el pueblo de Dios Honre la gente que no conoce a Jesús, que atraiga Y que no sea por el dinero, que no sea por la fama, por la popularidad, por la manegloria Sino que sea por bendecir a la gente Comienza con eso Si tocas la guitarra, si cantas, y haces diseño gráfico, si usas las cámaras Como alguien que está ahí grabando, ¿verdad? No, no, para bendecir Me imagino que ustedes lo que hacen, lo hacen para que los jóvenes sean bendecidos Hagan eso Usen su música para exaltar al Señor Y otra cosa muy importante Rodríense de personas que aman a Dios Y que hacen las cosas con excelencia y con pasión Si tu te juntas con una persona que ama a Dios, tu vas a aprender a amar a Dios Si tu te juntas con una persona que hace las cosas bien, tu vas a aprender a hacer las cosas bien Entonces eso es muy importante Júntate con buenas personas En la multitud de consejeros Allí hay sabiduría Y con dirección sabes Si es una idea Entonces Rodéate De clave Ok, pues muchas gracias Nero En serio, es un gran placer conocerte Venerte aquí en frente de mi Al contrario Que te den muchas bendiciones y que te continúen haciendo hasta ahora Gracias Y pues Nos dejamos Estoy a un paso del Jordán Ya pasó Vine 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 Avorate Vine 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 Avorate Vine Avorate Escúchalo Vine 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 Avorate Pregame Abate mi ser Oh Rey Al amanecer Y al aparecer Yeah 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 Un saludo Al drama de Gabo y J.K. En youtube.com slash Garch.mx Veanlo Les va a bendecir su vida chavos Recuerden Cristo nos ama Y tiene lo mejor para ustedes No olviden visitarme esta página www.jairotorres.net Y en facebook Jairo Torres web Para que ahí vean blogs Se pongan al tanto de donde estamos Vean Y la palabra de Dios en día Así es que los aprecio Les deseo lo mejor Cuídense Jairo Torres para seguirles ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.